Luis, buenas noches. Muy clara la Presidenta con su panorama sobre aerolíneas. Ahora te quería preguntar, un discurso, ¿puede cambiar la actitud del personal de una empresa? ¿Crees que empleados de aerolíneas pueden decir efectivamente que cambiar a partir de mañana o esta misma noche mejorará el servicio? ¿Un discurso ayuda a eso? Bueno, yo creo que no hay una actitud esencial de los empleados de aerolíneas. Entonces, tampoco se hacía referencia a todos los empleados ni a todos los gremios de aerolíneas, sino particularmente a dos de ellos que fueron los que más utilizaron esas herramientas que definió como boicot, encubiertos, que son decisiones políticas, es decir, no está en la naturaleza ni del gremialismo ni de la esencia del ser humano ni del trabajador esa actitud. Es una decisión política y el discurso de la Presidenta lo que está diciendo es que el piolín se cortó, que tiraron del piolín hasta un punto y que lo que viene ahora es una nueva etapa, donde el gobierno tomó conciencia de que por ese camino se estaba haciendo mucho daño a la aerolínea y que tratará de impedirlo de cualquier manera y que lo que había para negociar, en este momento ya el margen se achicó demasiado. Si a alguien le quedaba dudas de la importancia que tiene Aerolíneas para este gobierno, creo que después de este discurso se le habrán disipado. Fue un discurso que tuvo dos mensajes principales. Uno, un respaldo muy fuerte a la conducción de Aerolíneas, que está encarnada Mariano Recalde, y la otra en una crítica muy grande a los gremios que prácticamente paralizaron la aerolínea con medidas de ese tipo, creando una situación que puede ser muy peligrosa para una empresa de transporte como esta. Lo que está en discusión, porque también hubo durante la semana una gran campaña, una campaña muy fuerte contra la conducción de Aerolíneas, contra la gestión pública en Aerolíneas, lo que está en discusión es si se va a volver o no se va a volver a aquella vieja frase que se acuñó en la época del menemismo, de que todo lo que deba ser estatal será privatizado. De lo que se trata es que no se vuelva a ese concepto. Muy bien. Muchas gracias, Luis. No, gracias a vos.